hola cómo estás en esta oportunidad te voy a enseñar a colocar dentro del rostro de una persona pues texto sí a ver te muestro el ejemplo ok este es el resultado que queremos realizar ya este es el resultado bien cómo lo hacemos de la manera más sencilla sí de la manera más sencilla ok puedes ir a internet y buscar el rostro de una mujer en formato vector si tal vez no puede salir un resultado rostro de mujer en vector muy bien entonces puedes estar buscando y el que más te agrade puedes elegirlo descargarlo y colocarlo en fotopea y yo que ya tengo uno lo que vamos a hacer a continuación si es lo siguiente primero voy a duplicar esta capa y derecho duplicar capa si esta de acá la voy a ocultar muy bien lo que voy a hacer a continuación es utilizar la herramienta de este selección vamos a traducir esto selección rápida bien ahora vamos a dar un poco de zoom para acercarnos perfecto le damos un clic acá y vamos seleccionando todo o sea que nos ve seleccionando todo esto también ya entonces lo que estamos haciendo ahí es seleccionar lo que vamos a hacer aquí es recortar justo este esto de acá presionando a la tecla suprimir ya le hicimos un huequito ya control de quitamos la selección ahora entre los dos entre los dos lo que vamos a hacer si es insertar una nueva capa o tal vez simplemente de frente utilizaremos texto pero para esto vamos a ir a una página que se llama lore nixon ya para generar los textos de una vez lore nixon bajamos y se va a generar si cinco párrafos vamos a generar perfecto y lo único que hay que hacer es copiar todo este par derecho cuando lo hemos seleccionado copiar nos venimos acá y aquí vamos a colocar vamos a utilizar la herramienta de texto bien voy a seleccionar todo el área ningún problema ya y antes voy a reducir el tamaño si tal vez esté en 24 si vamos a reducirlo a un tamaño 10 y aquí control v bien ahí está todo el texto no podemos verlo pero podemos colocar esto ocultamos esto estamos en la capa nuevamente ingresamos con la herramienta texto y lo que vamos a hacer es este tratar de juntar todo el texto que no haiga este espaciados ya y y esto podemos copiarlo de nuevo todo esto control c espacio control v ya tenemos texto perfecto bien aquí tenemos texto si hacemos clic ahí está esto sí y si hacemos clic acá aparentemente está así pero algo más nos falta si algo más nos falta capa de parmento lo vamos a eliminar ahí algo más no muy bien voy a agregar una nueva capa esto lo voy a llevar detrás sí y acá correcto vamos a venir acá a rectángulo vamos a coger el color de relleno negrito ya ok por mientras vamos a hacerle este fondo bien ahí está ahora sí mira este de acá lo vamos a llevar adelante perfecto y hasta ahí aquí está el texto del fondo y el record lo único que hay que presionar es la tecla alt de la barra espaciadora ahora el que se encuentra al lado izquierdo sí al presionar y le doy un clic ahí está con esto hemos hecho un hermoso efecto de texto dentro del rostro de una persona sí bien te invito a practicar sí y a que puedas este apreciar lo que digamos tú puedes también aprender bien nos vemos en una siguiente oportunidad con un nuevo tutorial hasta luego que tengas un buen día